Ok, estoy aquí con mi amigo de Cancún, Marby, que va a explicar para nosotros el programa de Islas Mujeres, saliendo de aquí, de Puerto Juárez. Ok, nosotros salimos, hay dos servicios, el ferry y las lanchas. Las lanchas las manejamos cada 30 minutos en grupo, incluimos trasladaciones de vuelta, pueblos, playas, snorkeling, sharks, tiburones, comida. Y le traemos por la tarde. Somos cooperativas de Puerto Juárez, directamente salimos. Tenemos barcos piratas también, somos una cooperativa, unidos todos, directamente desde acá. Mi nombre es Marvin, para servirles. ¿O su guía de turismo aquí en Puerto Juárez? Es guía de turismo, hablamos dos idiomas, español e inglés, poquito. ¿Y portugués, no hablas? Falalo poquito. Ok, bueno, gracias.